El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un Kobe 6 Pro Troll, el White Del Sol. Se los voy a estar mostrando rápidamente, simplemente para que vean uno de los posibles últimos Kobe's con Nike que salieron al mercado. Si estás interesado en este par, quédate en este video y vámonos a la intro. Bienvenido a un nuevo video, yo soy Vela y esto es Sneakers con Vela. Quería rápidamente en este video mostrarte este Kobe 6 Pro Troll, el White Del Sol. Es un colorway bastante, bastante bonito y lo que lo hace también especial es que es uno de los últimos lanzamientos posibles de Nike con Kobe Bryant. Básicamente conocemos y ya sabemos acerca de todo lo que estuvo sucediendo con Vanessa Bryant y con Nike. Creo que no se trató de la mejor manera de parte de Nike, pero aparentemente Kobe antes de fallecer ya quería ser su propia marca, por así decirlo. Y Vanessa lo está tratando de hacer, sin embargo esto causa que Nike ya no hay contrato con Nike, por así decirlo. Y esto es un problema para todos los amantes de los Kobe de parte de Nike, especialmente este Kobe 6 Pro Troll que especialmente para jugar es buenísimo. De hecho tengo una reseña súper completa, súper comprensiva en este canal, ya te la dejo por acá arriba. En este video te voy a mostrar rápidamente este colorway para que lo veas y para que aprecies uno de los últimos posibles colorways de un Nike Kobe, en este caso Nike Kobe 6 Pro Troll. Está muy muy bonito, tenemos un upper blanco con nuestros relieves en un color blanco como más oscuro, como más grisáceo que brillan un poquito. El swoosh en negro, muy muy bonito. La parte de la lengüeta, tenemos el logotipo de Kobe Bryant en negro. Y la lengüeta es muy especial y muy importante porque tiene este patrón como de Hex, donde pasa bastante aire y eso es increíble para jugar. Aquí lo podemos ver. Llegando a la parte del talón, tenemos este como soporte estabilizador para el talón, muy muy bueno porque recuerda que el Kobe 6 era uno de los mejores pares para jugar. Es uno de los mejores pares para jugar de corte bajo, eso es increíble. Tenemos este estabilizador con el logotipo, más bien la firma de Kobe Bryant. Toda la parte interna es en este color amarillo con el logotipo KB de Kobe Bryant. Y la verdad es que bastante, bastante suavecito. De hecho, este paro huele bastante bien. Me encanta cómo huele como el Grinch que tengo hoy aquí en el canal. Este, tenemos, bueno, esta es la parte, esta es la parte del opro realmente. En la parte de la media suela tenemos esta media suela en un foam bastante bueno en color negro. Con detalles acá que se ve en amarillo. Este, por acá tenemos la palabra Phenomenon. Que es un, pues, junta las palabras Phenomenon y Venom de Serpiente de Black Mamba. En general es un par con bastantes detalles que creo que ya no es lo mismo los pares ahora para jugar a básquetbol. Como que ya no tienen esta calidad de detalles tal vez o tal vez es diferente. Pero un Kobe 6 Pro Troll, el modelo, es uno de mis favoritos. De hecho, es mi favorito de la línea Kobe. Simplemente quería mostrarte rápidamente este par. La suela, en la suela tenemos acá el logotipo de Kobe Bryant en color blanco con esta atracción tipo de serpiente. Tenemos fibra de carbono y por acá en color amarillo. Te puedo decir, realmente funciona de maravilla para jugar básquetbol. Estoy utilizando el color White All-Star para jugar prácticamente todas las semanas. Y recomiendo ampliamente un par. Ahora, entiendo que el precio ya se ha elevado mucho. Ya se ha elevado mucho en muchos pares por esta ruptura de contrato entre Nike y Kobe prácticamente. Pero si tienes la oportunidad de conseguir un Kobe, creo que vale la pena hacerlo. Ahora, tallaje y comodidad. Si vas a usar este par de tenis para jugar, recomiendo que te veas media talla arriba. ¿Por qué? Porque si viene bastante apretado de aquí. Y al jugar, si se libera tantito. Pero creo que sí es importante que para jugar también te quede un poquito justo. Si los quieres simplemente para uso casual, yo personalmente recomendaría irte como casi una talla completa arriba. Para que puedas usarlo de una manera más casual y puedas rockear los Kobe sin tener que preocuparte porque tu pie te está apretando mucho. Entonces, esa es la recomendación. ¿Qué te parece este par? ¿Qué te parece este Kobe? A mí me gusta bastante este color White. ¿Me gustaría saberlo? Pues déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, esto es todo por el video del día de hoy. Recuerda suscribirte por aquí abajo, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera no te pierdas ningún video de los que yo subo por acá a YouTube. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Sizzle out. 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 ¡Gracias!